Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. Si tenéis cualquier duda referente a la cosmología o a la astronomía, podéis dejarla en un comentario y os la responderé lo antes posible. Para el crecimiento de este canal, es necesaria vuestra ayuda. Si se suscriben y me dejan sus likes y comentarios, los algoritmos que utiliza YouTube detectarán que el vídeo tiene gran aceptación y de esta forma los compartirá y los pondrá en sugerencias de más personas que les guste la astronomía. Aquí publico diariamente noticias de astronomía y cosmología y también publico diariamente vídeos cortos donde explico términos y definiciones que se usan tanto en astronomía como en cosmología. Explicación del vídeo El telescopio espacial Jace Webb se encuentra en órbita y desde entonces los ingenieros están comprobando que sus sistemas e instrumentos funcionan correctamente. Mucha gente como yo estamos ansiosos por ver las primeras imágenes del espacio profundo que manda. Pues bien, el Jace Webb por fin ha mandado sus primeras imágenes y entre ellas, un selfie de su espejo principal. Como dato curioso os explicaré que el selfie que tomó el Jace Webb de su espejo principal no fue captado por una cámara de ingeniería montada externamente. El selfie se tomó con una lente especial que se encuentra dentro de su instrumento. Actualmente se encuentra a punto de completar la primera fase del largo proceso de alineamiento del espejo principal del observatorio mediante el uso de la cámara para el infrarrojo cercano. Otra de las imágenes que ha tomado fue la luz de la estrella HD 8446. Esta estrella se encuentra a 260 años luz de distancia de la Tierra y en realidad el telescopio ha tomado 18 imágenes de ella. El motivo es porque el espejo del telescopio de 18 segmentos aún se está ajustando. Los ingenieros y científicos de esta misión tienen un desafío doble porque debe confirmar que el instrumento NIRCAM está listo para captar luz de objetos celestes y luego identificar la luz estelar proveniente de una misma estrella en cada uno de los 18 segmentos del espejo primario. Como veis, todavía deben de realizar pruebas los científicos porque el resultado es un mosaico de imágenes de 18 puntos de luz organizados aleatoriamente los cuales son creados por los segmentos del espejo no alineados del web que reflejan la luz de la misma estrella en el espejo secundario y en los detectores de NIRCAM. Durante el próximo mes se ajustará gradualmente los segmentos del espejo hasta que las 18 imágenes se conviertan en una sola estrella. Durante el proceso de recolección de imágenes que comenzó el día 2 de este mes y duró 25 horas se redirigió al telescopio a 156 posiciones distintas en torno a la localización prevista del astro y generó 1560 imágenes usando 10 detectores posicionados en NIRCAM. Estas imágenes se juntaron para producir un gran mosaico que capturó la marca de cada segmento del espejo primario en un encuadre. Solo son la parte central del mosaico más grande que consta de más de 2.000 millones de píxeles. Gracias. Hola, chicos y chicas. Bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. Os explico términos usados en astronomía de forma muy resumida. ¿Qué es la astronomía? La astronomía es la rama de la ciencia dedicada al estudio de todo lo que existe en el universo, todo aquello que se encuentra por encima de la atmósfera terrestre. Quiero darte las gracias por tu visita y pedirte que te suscribas al canal. Así harás que este proyecto crezca. Gracias de corazón. Hola, chicos y chicas. Bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. En los vídeos cortos os explico términos usados en astronomía de forma muy resumida. ¿Qué es el segundo de arco? Este término hace referencia a una unidad de medida angular de la cual hay 60 en un minuto de arco. Por lo tanto, significa que hay 3.600 en un grado de arco. Quiero darte las gracias por tu visita y para que este proyecto continúe adelante es necesaria tu colaboración. Déjame tu like y suscríbete. Gracias de corazón. Hola, chicos y chicas. Bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. En estos vídeos cortos quiero explicaros términos que se usan en astronomía, pero de forma muy resumida. espero que os sirva de ayuda y aprendáis. ¿Qué es el grado de arco? El grado de arco es una unidad de medida angular de la cual hay 360 en un círculo completo. Quiero darte las gracias por tu visita y pedirte que te suscribas gracias al canal. Si tienes cualquier duda déjamela en un comentario y te la responderé lo antes posible. Gracias de corazón. Hola, amigos y amigas. Bienvenidos al canal Astronomía Apasionante. En este canal publico diariamente noticias de astronomía y también explico términos usados en astronomía en estos vídeos cortos. ¿Qué es la resolución angular? Esto hace referencia a la capacidad de un telescopio para distinguir dos objetos adyacentes en el cielo o para estudiar los detalles finos en la superficie de algún objeto, a menudo sinónimo de claridad o nitididad. Quiero darte las gracias por tu visita y no te olvides de suscribirte.